Auspicia este programa, Mitre, sponsor oficial de la indumentaria de Nueva Chicago. Es la hora. La hora de atracción verde y negra. Conducción Nacho de Tomaso. Y con el siguiente equipo periodístico y de producción. Matías Isaac. Sergio Caltriti. Alejandro Gargiulo. Marco Castro. Locución Oscar Godoy. Atracción verde y negra. Aficio. Este programa, Volpe. Todas las materias primas para la fabricación de helados. La pizza del 900. Especialista en pizzas gigantes, 4 gustos. Frente a Aiza, Ciudad Evita. Delivery en el 4487-4406. Tango Flip. La mejor agencia de mataderos. Teléfonos 4-600-86-0575. 4-686-0675. Probá un super pancho diferente. El de frigorífico Park. Morgueando 1.830. Teléfono 4-686-4666. Organización Gittarelli. Estudio Contable. Garzón 7134 Mataderos. Teléfono 4-687-5144. Centro del automotor rubio. El tratamiento que tu auto necesita. Vito Donato Zavia. 4461 Villa Insuperable. MB Automecánica. Mecánica en general. Inyección electrónica. Suspensión deportiva. En su nueva dirección de Honduras. 4.503 Esquinas Alguero Villa Insuperable. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Programa número 2880. La atracción verde y negra. Muy cerca de los 2.900. Muy cerca de los 22 años que todavía no los cumplimos. El 19 de octubre. El día que juega Chicago. No esperamos otro regalo que un triunfo a Chicago. Frente de Alvarado y del Mar del Plata. Equipo de después del que vamos a hablar un rato. Y vamos a hablar de Chicago también por supuesto. Estamos celebrando. Recibiendo mensajes. De gente ligada al club. Que uno aprecia. Que está ligada a la historia. A los momentos de felicidad también. Relacionados con Chicago y con la atracción verde y negra. Y nos vamos compartiendo con todos ustedes que nos siguen. Tanto por aire como por las redes sociales. Y hoy tenemos un claro ejemplo de esto. Y después vamos. Hoy tenemos una historia para contarles. Hoy tenemos una historia. Es otro regalo. Para mí personalmente. Para mí es un regalo. Él no lo sabe. O sea, claramente que el gesto es lo que uno lo valora. Pero ya vamos a estar hablando también un poco de esto. Así que nada. Presento. Está Alma. Mirá. Recién. Está tranquila. Calmada ahí. Con el papá. Así que aprovecho. Alma no la quiere molestar. Pero está acá. La viva de atracción verde y negra. Lejos. Señor Martín Vélez. Que estuvo elaborando también mucho en la edición. Con los aportes que cuando lo incorporamos nos faltaban. Todo lo que tiene que ver con eso. Buenas noches Nacho. Buenas noches todo el equipo. Sergio. Buenas noches. Le hará un lujo que venga gente externa a Atracción Verde y Negra. La verdad que coincido con que es un buen regalo para usted. Y merecido. Yo siempre redoble un poco más. Sí, sí. Estoy más allá. Voy por más. La verdad una semana que yo empezamos. Estamos, al menos en lo personal, bastante eufórico. Y renegando un poco por este presente. Que quizás no es para menos. Pero bueno. Mira que pasan las horas y los días. Quizás la calentura empieza a bajar. Y uno entra en una mesura. A pensar un poco más. Y la verdad que necesitamos sí o sí una vuelta de tuerca. Pero coincido con que necesitamos entre todos. Y que hasta el sábado no ver qué pasa. El partido del sábado es clave. Siempre hay que confiar. Siempre hay que apoyar. Por más que hayamos visto papelones durante 90 minutos. Durante 9 fechas. Uno, la ilusión la tiene. Y qué mejor que regalo para Atracción Verde y Negra un triunfo y otra historia. Que se empiece a cambiar la página y se pueda empezar a escribir otra historia. La realidad es esa. Y con respecto a los 22 años. Un lujo que me doy ser parte de estos 22 años. La verdad que no esperaba hacer radio en Chicago este año. No estaba en mis planes. De hecho había dicho que no a varios. No quería. Quería estar focalizado solamente con Fénix. Y ser parte de... No me pude resistir al que llamaba Nacho. No me pude resistir. Mira usted. Vino por ahí. La oferta económica era difícil de rechazar. No, no pude decir que no. Y la verdad es un lujo y lo disfruto reunión tras reunión. Es... Totalmente estamos compartiendo y nada. Parte de estos 22 años. Estamos muy felices con el equipo. Estamos muy felices con mostrar el programa. Y es verdad. El otro día fue una mesa... Fue una mesa caliente. Y creo que en Chicago tenemos que empezar a... Digo, cuando hablamos de identidad de origen. Tenemos que empezar a no mariconear más. Creo que los martes podrían ser de terapia en el sentido si están mal las cosas. Decir las cosas. No, pero... O sea, decir las cosas bien mal... O sea, pero... Dejar de mariconear. Las cosas... Y esto es lo en general. Por un montón de cuestiones. Acá, digamos, las cosas a veces una puteada de tiempo. El apasionamiento. La firmeza de las ideas que uno tiene. Hay que... Y nadie se tiene que enojar. Mientras uno lo haga con elementos y... Y como decíamos nosotros, no tocando de oído. Después, a mí me pasa un poco lo que decía Martín. Yo cada vez que voy a la cancha... Pocas veces fui sin esperanza. O sea... Uno va el sábado con... Después vamos a hablar del partido. Eso no fue una semana fácil. Uno ha hablado también con mucha gente. Es una semana complicada la que se está transitando. Por una situación... Que ni siquiera tiene que ver con... Más allá de las decisiones. Yo creo que Paoli definió el partido... Y definió el otro día en una frase... Definió todo. Todo lo que es este... Lo que significa Chicago hoy. Cuando habló de las malas decisiones. Yo creo que esa es la definición. Después habrá que ver... ¿Por qué tomás malas decisiones? Porque te equivocás involuntariamente. La César Drede. Pero la realidad... Es que las consecuencias... Más allá de las intenciones de cada uno... Fueron que... Llegamos a este punto por un conjunto de malas decisiones. Eso te voy a decir. Y encima no es una persona sola que toma malas decisiones. Fue una cadena de malas decisiones. Y por eso es el presente... Hoy por hoy. Si esto... En serio. ¿Querés ser a propósito? No te sale... Tan mal. No, no. Si lo planeás... Yo creo que sí. A ver. Si hubieran puesto gente a la subcomisión de fútbol del Boys... Para armar el equipo... No hubieran sido tan dañinos como los propios de Chicago. Te lo defino de esa manera. No se puede ser... Digo... Y acá... Vuelvo a lo mismo. Hablo de las decisiones. Después las intenciones... Hay distintos matices. Algunos las tienen buenas. Otros no. Pero las decisiones... Han sido... Erróneas. Y las consecuencias... Son las que estamos pagando. Por eso digo... No fue una semana fácil. Para nada fue fácil. Y no sigue siendo fácil. Pero... ¿Qué camino te queda? Otra vez... Vamos a pechugar... Vamos a tratar de... De por lo menos... Empezar a... A ganar un poco de autoestima. No recuperarla... Porque nunca la tuvimos en este torneo. Recuperar... Tener un poco de autoestima. Para poder enfrentar lo que se viene. Que no es fácil. Lo saludo al productor... El más longevo... De este programa. ¿Cómo le va? Señor Sergio Caltrini. Qué placer saludarlo. Buenas noches de Nacho. Martín. Alma. Acá con un gran invitado... Va a explayarse... No sé si te ves grande. Pero bueno... Para mí sí. Ya tuve un gran gesto. Sí, sí. Un gran... Por eso. Ya... Hacerse tanto viaje... Para estar presente en la radio... ¿Cómo tanto viaje? ¿No hay por acá? No. Ahora vamos a... No, no. Pero déjalo que él lo explaye y él nos diga. Con este día. Sí. Hay que hacerse. Hay que ganarse eso. Sí. Y sin auto. No es que viene un auto manejado. No, no. Pero bueno... No es que la historia... ¿Vale a contar la historia? Sí, seguro. Que le cuente él. Por eso de él. A mí, yo... Más allá de los años de... Casi, no sé... 2.900 programas... Estas cosas... El día que me pasen por alto este tipo de gestos... Olvidate, ¿no? No, no. Se acabó. Se acabó Atracción Verde Negra. Usted también se lo merece. Como dijo Martín. Y hay que estar también 22 años al aire. Sí. Donde han pasado, como yo lo he comentado... Tantos gobiernos... Tantos a nivel nacional como a nivel institucional, ¿no? No. Que hubo que bancarse muchas cosas en Chicago. No, no. Sinceramente... De hecho, agarraría... El Poder y te haría una entrevista acá ahora. Es literal... No, literal... Capaz que... Pero literalmente... Literalmente... Por la vivencia que hemos tenido... Literalmente podemos escribir un libro. De verdad. Hay material de sobra para escribir un libro. Con 120.000 anécdotas. Pero de verdad, ¿eh? Hay cosas que tienen que ver con la cocina, con lo que tienen que ver a veces con un periodista partidario, o con un programa partidario cuando tiene influencias en opiniones, cuando rosa intereses. Hay historias de jugadores, técnicos... ¿Gestos como el de hoy, de un oyente? Eso de ingresar... Bueno, de hecho, a ver... Marco Castro. Me contó su historia en la semana, Marco Castro. Yo no lo sabía. Un tipo reconocido. Bueno, mucha gente quizás se cerraba. Marco Castro era oyente de este programa. O sea, un oyente anónimo. No era un tipo que jamás había hecho un llamado al aire. Nada. Un tipo como hay tanto. Y como me encuentro tanto. Y como te digo la verdad, la mayoría de, como dice Ale, los escuchantes de Atracción Verde y Negra. Uno vive a veces circunstancias, no sé, te subís a un bondi y una persona que no conoces se te acerca y te conoce. Bueno, un montón de cosas que uno vive en lo diario. Acá cuando vino Marco, no me olvido más, vino con un cuadernito con todas estadísticas anotadas. Y tenía la lista de los temas musicales que pasábamos. Cosas que habían pasado en programas número 2000, no, o 1532. Tenía cosas así. Cosas que me impactaron. Porque uno no es consciente de eso. Cuando lo vi a Marcos, cuando lo vi, que entró y cuando, y el primer programa hizo silencio, observó. Algo me dijo, este pibe verdaderamente tiene pasta. No lo quise apretar, lo invité a, o sea, en el sentido de que se sienta presionado y decirle, vení ya directamente porque me parece que vas a andar. O sea, me pasó eso. Después lo invité a otro programa, vino. Después de dos o tres programas ya me di cuenta que era cuestión simplemente de sentarse a charlar y estar en presencia de un tipo que había que tirarle algunas pautas de formación. Que hoy de hecho él está estudiando y está como corresponde mejorando y lo que tiene que ver con la formación. Con algunas pautas también que tienen que ver con oficio, de calle, de maneras. Y hoy tenés un oyente de Atracción Verde y Negra anónimo, tenés un profesional reconocido y sin techo. Y sin techo. Digamos, porque Marco Castro no tiene techo. Entonces esas son las cosas. Y después, bueno, ni hablar los grandes periodistas reconocidos que han pasado por Atracción Verde y Negra. Semillero, semillero, semillero de verdaderos profesionales. Semillero, no, no, de gente. Semillero de verdaderos profesionales. Bueno, a ver, lo vamos a presentar. Es un poco... Bueno, que se presente él. ¿Cómo le va? Dígame su nombre al aire, por si lo están escuchando. Hola, buenas noches a ustedes que están acá, los que nos están escuchando del otro lado también. Nada, mi nombre es Agustín. Vivo en Tortuguitas, Pilar, zona norte. Lindo viaje. Pero acá presente como... ¿Pero qué viniste? ¿Helicóptero? No, colectivo, colectivo y colectivo. Todo colectivo. Viniste en bondi. Bueno, ayer se comunicó con nosotros. Se comunicó por mensaje privado, por en Instagram. Y la verdad que lo tenías un poco visible por las redes sociales y todo. Pero contanos. Primero te agradezco. O sea, te agradecemos. Hoy esto lo tomamos también como un regalo. Que un pibe, que además estudió periodismo. Correcto. Sí, sí, empecé a estudiar este año. Terminé la secundaria en diciembre. Y lo primero que tenía pensado era estudiar periodismo. Así que fue lo primero que me mandé en marzo. Y nada, agradecerles primero igual a ustedes por el espacio que me están dando hoy. No, no, no. Ayer... Primero no sabíamos que íbamos a llover todo el día hoy. Y... Bueno, Martín nos sigue por los distintos medios, cuando puede por aire, por las redes sociales. Y bueno, fue cuando me mandaste el mensaje. Sí, ayer en la noche vi la historia, va, que estaban mostrando los saludos de grandes ídolos, de grandes personas que pasaron por Chicago. Y quería felicitarlos por estos 22 años que van a cumplir. Yo la verdad que los sigo por redes sociales. La verdad que la radio de acá para... hasta Tortuguita no llega. No, claramente. Y los días que estoy libre aprovecho para escucharlos y la verdad que no se me dio otra cosa que felicitarlos por este tiempo. A mí, digo, mi ocurrencia fue invitarme al programa. Digo, a partir también de su salud, de su atención, invitarme al programa sin saber verdaderamente dónde vivía y pensando que en algún momento. Y le dije, mirá que va... pensé que a lo mejor el domingo, un día que... Me dice, no, el jueves puedo. No tengo facultad, el jueves puedo. Le paso la dirección, después le pregunto la zona. Hoy, sinceramente, cuando veía que llovía, pensé que no venía. Entonces le mando un mensaje, le digo, mirá que te entiendo, no te calentés. Y me dice, no, yo estoy viajando y me mando una foto de Del Bondi. Pero tipo, te quedaba viendo... Había salido a las 2 de la tarde. Antes de las 6 de la tarde, era esto. Antes de las 6 de la tarde. 4 y media todavía llovía ya. Y yo a las 5 ya dije, bueno, que se calme un poco porque si no no puedo ir. Y me tomé el Bondi sin pensarlo. Y a eso de las 5 y media ya te mandé un mensaje si se hacía el programa. Porque dije, ya veo que me hago terribles. No, no, ¿sabes que caiga un rayo? ¿Qué pasa, eh? ¿Qué pasa, cae un rayo acá por la zona? ¿Sabes que caiga un rayo? No, lo hacemos. Pero bueno, no, agradecerle, Agustín. Y contarle un poco, porque Sergio ya te estaba preguntando. Yo a mí me gusta sorprenderme al aire. Sorprenderme al aire, digo, como un pibre, tortuguitas, digamos, zona norte, tan lejos, digo, ¿cómo nace tu vínculo, tu relación, tu ser hincha de Chicago? Bueno, yo nací acá, en realidad, en Bajos Flores. Me crié hasta los 10 años en Zamoré, que sería Villa Lugano. Tantos amigos tenemos ahí en Zamoré, ni hablar. Bueno, a los 10 años me mudo para Tortuguitas. Un cambio total de vida. Chau, amigos, chau, primaria, chau, todo. Arranco allá la secundaria. Todo esto siguiendo a Chicago, la campaña, pero obviamente sin poder ir. Primero por algunos problemas económicos, después por problemas de cercanía, de ubicación. Y nada, estudiando en una escuela técnica, me recibí el año pasado sin repetir, sin nada, con 19 años. Con buenas notas, todo. Digamos, venís de una familia. No, bueno, te recibiste. Sí, 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 eso sí, sin ninguna maquería. Una familia de la gente trabajadora. Totalmente. Papá, lejos, mi viejo vive en Rosario, y yo vivo con mi vieja allá en Tortuguitas. Y nada, todo esto es lo mismo. En diciembre cuando me recibo, tenía que seguir una carrera. En realidad yo a los 15 años fui jugador de fútbol. Tuve una rotura mal en el brazo, que se me salió casi el cuezo para afuera. Hubiera su avisado que te contratamos para este campeonato. Sí, la verdad. Ahora me lo venís a decir. Hace cuatro meses. Y estabas acá. Como jugador estabas. Sí, ojalá. Era uno de los sueños que tenía también de chico, ¿no? Jugar en Chicago en la primera. Y nada, estuve jugando en River. Jugué tres meses y cuando empezó el torneo, me rompí, ahora no me sale lo que sería. ¿Alguna parte de la rodilla? No, no, el... Ah, no, la misma. Hubito y radio, ahí está. Ahí está, hubito y radio. Sí, casi fractura expuesta, me operaron, tuve seis meses con yeso, y me dijeron que si me caía mal otra vez, el hueso dos va porque como tengo clavos, se me van a salir para afuera. Y ya. Yo dije que... Bastó para asustarme. Claro, no vale la pena a lo mejor. Esto no es para mí, dije. Esto ya está, ya pasó. Y luego te vamos a recomendar a que veas al doctor Greco, porque el doctor Greco, el médico de Chicago, es una eminencia... Reconocido a nivel mundial. Exactamente, es un tipo reconocido a nivel mundial. Así que vamos a hacer un contacto para que el doctor Greco te vea y ahí vas a hacer un diagnóstico posta. Que no te asuste, la verdad. Veremos qué sale. Y nada, y... Ahora escuché una cosa. Hoy, lluvia, está bien. Digo, ¿qué te movió? Digo, lo toma como un regalo, de verdad. Yo te lo agradezco, sinceramente. No me p*** por alto. Digo, valoro el gesto. Pero que estés acá sentado, un verdadero honor para nosotros. Sí, bueno, muchas gracias. Las ganas siempre están. La verdad que aproveché porque martes y jueves tengo facultad. Tiene pasta, te pide. Sí. Estoy estudiando en la ESMA, lo que se diera, la ESMA anteriormente. Ahí por la Avenida Libertador. Avenida Libertador. Sí. Sí, ahí dos cuadras de General Paz sería. Y nada, siempre me gustó esto y estar por primera vez en un partidario de Chicago, de hablar lo que me gusta, no me importó nada. Sí, adelante, señor Vélez. August, tengo una consulta. ¿Por qué entre tantos medios partidarios te inclinaste por este? Porque está bueno saber el oyente por qué se queda escuchando y por qué te hace el gusto, como vos decís, de estar hoy acá. ¿Por qué te detenés acá? Sí, cuando empecé a estudiar periodismo, dije, no me puedo guiar solamente por lo que yo veo, sino que también empecé a seguir varias páginas de Chicago, páginas oficiales también de otros clubes para ver cómo se iban manteniendo día a día. Y cuando lo subió a ustedes, vi el contenido que tenían, por decirlo así, la aposta que tiraban, porque cada cosa que ustedes decían era la verdad, lo que también pensaba yo, lo que piensan muchos, y la verdad que tener... A ver, me detengo ahí. A partir de eso, de tu vínculo, más allá de... Porque acá eran las dos cosas, ¿no? Digo, tu interés era profesional por el derecho de que estás siguiendo esta carrera, y segundo, tu vínculo afectivo con Chicago, entonces vos también en algunas cosas te sentías representado. Claro, totalmente. Eso, bueno, digo, me quedo con eso. La verdad que me enorgullece. Mirá que este muchacho hace hablar a las piedras, Martín, cuando preguntan. No, esa frase es tremenda. Por eso está bueno, hoy por hoy, más allá de que él está disfrutando, nosotros también de saber qué piensan los oyentes y por qué se detienen en nuestro contenido. Sí, total, como ustedes decían, yo lo sigo directamente cada vez que ustedes suben algo, a mí me llega el celular. O sea, ni siquiera tengo que entrar a la noche, ver su perfil, porque ya el minuto a minuto lo tengo. Bueno, después de tener la aplicación. Y bueno, también me voy enterando, porque capaz que llega el sábado y vos decís, che, no juega tal, o qué pasó, y ustedes ya tres días antes, dos días antes, ustedes ya lo tienen previsto y ya saben lo que pasó con todo el jugador, que otros lugares no te lo dicen. Sí, adelante lo que está diciendo y la verdad que nos hace sentir contentos y o nos rejullese que las palabras tuyas son de nosotros, ¿no? No, no, reconforta, reconforta, reconforta. Porque al haber tantos medios que votéis por nosotros es muy valorable, ¿no? No, no, por supuesto, pero bueno, él yo creo que debe estar escuchando, leyendo, y dice, para, este está diciendo algo bien y este me está vendiendo fruta, entonces digo, sigo con él. No, si no fuera por la distancia ya te digo, te lo incorporo ya, igual algo vamos a hacer, alguna columna, algo vamos a meter, ¿no? Con Agustín. Sí, se puede meter alguna columna audiovisual, tiene carisma, tiene pasta, no se traba a la hora de hablar, y aparte habla bien de nosotros, que es fundamental. Eso es fundamental, ahí se queda, ahí se está. Vamos a empezar a ver lo principal, después, bueno, después lo demás es una mentira. Pero bueno, vamos a, ahora después vamos a desandar, porque tenemos datos, porque Chicago jugó algún partido clave, estuviste viendo algún mensaje, estuvimos charlando con... Sí, 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 ya estuve viendo cómo se van manejando. Ah, perfecto, pero ya viste el directo. Sí, sí, total. Esto directo, como para que... Nada de terciario a eso. O sea, nadie, siempre hay que hablar con... Pero la verdad. No, no, de tratar de ir a la fuente, más que nada. Estamos con Miguelito, también parte de estos 22 años, nos encanta, ¿eh? Que este año haya compartido y seguirá, seguiremos compartiendo tanto momento con nosotros. Un saludo grande a la gente chamullando, que está todos los domingos. Estamos acá, en Radio Interactiva de 1990 por aire, y Radio Interactiva de 1990.com por internet, si nos quiere seguir. A ver, después vamos a agradecer a toda la gente que se fue sumando, a los amigos, que va a seguir esto de acá todo el mes de octubre. Esto recién comienza, la verdad se tiró hace dos días y no dejan de llover audios, videos, mensajes. Es grande el cariño... Que en este caso hablo de vos porque yo soy parte ahora, que te tiene, Nacho. Sí, 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 hablemos de los otros. No seas tímido, no seas tímido. Es loable del cariño que te tiene y es algo que reconforta tu laburo y la verdad me pone contento hoy por hoy. Ser parte de esto y el reconocimiento hacia vos. Bueno, yo te agradezco. A mí también, la verdad que ser parte de este programa que, la verdad que como él dijo, también yo era oyente y... Bueno, ¿cómo empezó Sergio? Sí, sí. Sergio empezó, yendo a Ezeiza, en la época cuando empezó Walter Peraza, a quien le mandamos un saludo, le tenemos un enorme respeto. En Ezeiza, o sea, me acuerdo de un invierno crudo. Y bueno, Sergio en ese momento, circunstancia de la vida, sin laburo, se acercó, más allá de que ya nos conocíamos, pero se acercó, se puso a disposición y a partir de ahí empezamos a laburar y digo, bueno, este equipo también aporta, porque acá, a ver muchachos, yo está todo bien, podemos ir a comer un asado, tomar una birra, todo junto, un café, pero el que es parte de la atracción perinera es porque tiene un aporte, si no, todo bien. Podemos seguir tomando café, todo, pero fuera del aire, fuera del laburo, es todo muy lindo. Entonces uno, cuando se encuentra con distintos aportes, como, es eso. Yo creo que, me parece que tiene que ver también con el fútbol un poco. Sí, yo creo que es todo lo que va haciendo el grupo también, porque vos ves que todos tiramos para el mismo lado, entonces se hace todo más fácil, no es que hay uno que tire para otro lado. No, hay cosas que tiene que, a ver, más allá de que nos derramos muchas veces, nos equivocamos, tenemos nuestras cuestiones internas, lógicamente que se charlan. No vamos a coincidir en todo, en todo, bárbaro, en la esencia sí, en el espíritu del programa sí, digamos, las pautas están claras, ahí sí que si no, no entras. Pero lo que uno quiere decir es, esto es como, digamos, la individualidad. El vetetismo, a mí, yo, digamos, es algo que yo creo que no luce. Todo lo contrario, genera rechazo. Para mí no para mal, digamos, no vas a pasar desapercibido. Yo creo que lo que más luce es rodearse. Rodearse de gente que se pueda lucir, de gente que brille y tener alrededor y que el juego se haga fluido a partir de eso. Y bueno, eso tiene que ver a veces también con la seguridad. ¿Qué uno es inseguro en otros ámbitos? En este, me pasa que no. Después, en el resto, puede ser que sí. Pero quiero decir esto, pasa por ahí. Un equipo se arma a partir de esto, de lo colectivo, del laburo colectivo, sin duda. Sí, sin duda. Yo pienso que cuando tenés vos las cosas en lo personal, claro. Porque la verdad es, hay muchas. Todo el mundo va a tener su verdad. Pero cuando laburás y vas en busca de esa verdad, y para vos es convincente lo que decís, es donde sale todo prolijo. Acá no se copia, no se pega, acá no se tapa el sol con la mano. Entonces, está bueno y se hace el laburo más liviano. Bueno, acá tenés un pibe que por generar contenido se viene, hace un viaje de dos horas y pico para estar acá. Ahora, eso para nosotros ya está, está, listo. La función está cumplida. La función está cumplida. Sin dudas que está cumplida a partir de esto. Y después, hay una premisa que sí, con cada uno que se suma a la traducción perdida, la tiene que tener en clara. Todo lo que se dice en un micrófono, o adelante de un micrófono, se debe sostener fuera de él. Eso es lo fundamental. Si yo hago una crítica, y un día se me calienta un protagonista y me viene a decir, vos dijiste, puedo contar 20 anécdotas. La de Olivera, la de no sé qué. Vos dijiste esto, y esto. Sí, yo dije esto, y esto. Y ahora personalmente te digo algo que no puedo decir al aire, y es por esto y por esto que hiciste. Y no siendo el dueño de la verdad. Si no, sostener. Eso es lo primero, me parece, si vos me decís un secreto de este programa, empieza por ahí. Sin ninguna duda. Bueno. Yo creo que aparte del otro lado, te empiezan a sentir respeto, cuando vos le decís, por esto, por esto, y que le volvés a repetir lo mismo que vos le dijiste al aire. Porque si no, sería, se abre el aire y tal cosa, y después cuando se te ponga en frente, vamos marcha atrás, ahí el respeto se te va a la mierda. A vos cuando hay una crítica, en algunos casos, puede ser que te vengan en forma intimidatoria, mirá, vos dijiste esto de mí, sí, quedan descolocados muchas veces, pasa. Y después me decís, vos dijiste eso de mí, no, no, no quise decir eso, también. Ahí es donde, sí, te pierden el respeto. Porque nosotros tuviste lo que, adelante un micrófono a veces parece fácil, y después cara a cara, te tiembla la narpie. Bueno, de hecho, te lo demuestran todos los saludos que estamos subiendo a las redes sociales, exjugadores, hablando bien y de que no sos mala leche. Sí, no. Te doy por el de un exjugador, o mismo un jugador actual, de no te traten de mala leche siendo periodista partidario, ya es mucho. Totalmente se valora y se elige. Señora, bueno, basta de esto. Vamos al corte. Vamos al corte. ¿Le parece a usted, Agustín? Dale, perfecto, un descansito. Vamos a tomar un descansito. Esperamos de un cafecito. Que recién llegó para la hora del programa. Señores, vamos a la primera tanda de la atracción verde y negra. Enseguida regresamos. Una nueva sensación en Mataderos. Lemon, helado artesanal y café. Juan Bautista Lerbi, esquina Montiel, Mataderos. Teléfono 4600-86-2195. Farmacia Croveto. Abierta a las 24 horas. Entregas a domicilio sin cargo adicional en el momento y durante las 24 horas. 44-42-4444. ¿Quién tiene la manija del equipo? Herraje Crovara tiene la manija. Crovara 293, Villa Insuperable. Pumatex. Atención para estamperil y serigrafía. Chablón en 24 horas. Pumatex. Trayectoria y eficiencia a su servicio. La Corchera Sociedad Anónima. Laminados de cocho importados de Portugal y España. Avenida de los Corrales 7085. Carnicería Caguazú. Es el equilibrio entre precio y calidad. Las mejores carnes de ternera y novillito. Además, Carnicería Caguazú es atendida por... ...o nincha de Chicago. Caguazú, 1095, esquina general Pico, Villa Madero. Envíos a domicilio 153-693-0274. Centro del Automotor Rubio. El tratamiento que tu auto necesita. Víctor Donato Saria 4461, Villa Insuperable. En agencia La Brujita, venís, acertás y cobras. Todas las quinielas, raspaditas, quinceis, probe y carga de sube. Lisandro de la Torre 345, ex Ríos, esquina Almirante Bram. Tango Flet, la mejor agencia de matadeos. Fletes, minifletes, servicios de logística y mensajería. Teléfonos 4-600-86-0575. 4-686-0675. www.tango-quien-delmedio-flet.com.ar Si buscas trayectoria y credibilidad, Organización Chitarelli, Estudio Contable. Garzón 7134, Mataderos. Teléfono 4-687-5144. Optica.com. Centro óptico Marcos. Lentes de contacto. Recetas especiales y reparaciones con garantía. Descuentos para obras sociales y prepagas. Además, las mejores marcas en anteojos para sol. Optica.com. Avenida de los Corrales 7316. Frente a la madre del buen consejo. Mitre, fundada en 1817, desde hace casi 200 años viviendo el deporte con pasión. Acompañe a Chicago usando su indumentario oficial. Confitería Sandwichería en Nueva Montiel. Servicio de lunch y catering. No dejes de probar nuestra especialidad. Tarta de ricota con dulce de leche. Montiel 2694, esquina Corrales. Teléfono 4686-3514. Taller Saladillo. Chapa y pintura de Pablo y Ariel Egeralde. Cabina de pintura, banco de chapista, laboratorio de color para tu auto nacional o importado. Atendemos empresas y compañías de seguros. Está en Saladillo, 2558, capital. Teléfono 4687-7094. Volquete 60, 25 años, líder en Mataderos. Senta, siempre al servicio del barrio y junto a Chicago. Teléfono 4687-3064. Corporación Proas, agente oficial de Mercantil Andino. Casa Central, avenida Emilio Castro, 7480, ciudad autónoma de Buenos Aires. Y sus sucursales de Juan Manuel de Rosas, 3147 San Justo y primero de mayo 13 en Merlo. Manejate con cuidado. Y para eso está Autoescuela Manejate. De avenida Corabara, 244 Villa Madero. Teléfono 46-522-2408. Algunos nacen para quedar en la historia. Nosotros nacimos para cambiarla. Atracción verde y negra. Así de grandes. ¿Cómo se nos va el programa impresionante en este primer bloque? Haciendo, qué sé yo. Hablando un poco y recibiendo acá al invitado que insisto. Un verdadero privilegio compartir acá con Agustín que vino de tan lejos. De tan lejos a compartir el programa acá con nosotros. Y lo estamos disfrutando mucho. A ver, no vamos a entrar en el partido. En lo que se pueda. Empezamos por Chicago. Bueno, Vivas está para volver. Está a disposición de Rodolfo de Paoli. Insisto, en una semana que no fue fácil. Cristian Gómez, respaldando a De Paoli también, dando una mano. Todos conscientes de lo que... Esto también es normal, Agustín, ¿eh? O sea, tenemos una escuela de artes y ofensos, un martillazo. Es muy peor lo que pase una moto antes de las 21. Es muy peor lo que pase y haga... Hoy no sé porque llueve, pero... Claro, estos son selectivos. Son motoqueros de verano. Son motoqueros de verano. Bueno, decíamos... Cerca de Paoli, dándole su respaldo. Cristian Gómez. Repito, Vivas puede volver. A Senjo... Yo le digo, en situación... ¿Te acordás cuando hicimos el programa de la concentración? Bueno, el día que hicimos el programa de la concentración y hablamos con Mauricio Azenjo. El que escuchó recuerda que él hace rato que viene arrastrando varias molestias. Una de ellas en su tobillo partía de recibir alguna patada. Bueno. Cuando putean a Senjo, a veces... Digo, quizá lo que están escuchando. Tengan en cuenta que este pibe solamente... Por lo menos hasta este partido siguió jugando de titular y bancando los 90 minutos, 90 y pico de minutos. Solamente porque no se quiere borrar y por amor propio. Sepamos eso, digo. Porque si no, es fácil a veces. Y da lo mismo Nele que a Senjo, o da lo mismo Araujo o Santo que a Senjo. No es todo lo mismo. Hay excepciones. A Senjo es una de ellas. Entonces, a Senjo difícilmente puede llegar a ser titular. Y normalmente, miren lo que les voy a decir. Si fuera otro jugador, yo ya se lo descarto hasta para el banco de suplentes. Hasta para el banco de suplentes. Pero como dice a Senjo, y no se quiere borrar, yo le voy a decir que por lo menos va a estar entre los 18. A pesar del problema físico concreto que tiene y que amerita ser parado. ¿Qué quiero decir? Es decir, entre tantas cosas que uno marca. También, me parece detenernos en un futbolista que la verdad que vino a Chicago a los tres días, esmerado, le puso la camiseta y jugó en 99 minutos. Un pibe que asumió un compromiso que deja la vida dentro de la cancha con partidos mejores y otros partidos que les cueste un poco más. Pero, hay que reconocer también este tipo de sacrificios. Así que el equipo, por supuesto, no está confirmado. La lluvia también retrasa un poco. Mañana van a estar todos los concentrados. Quédense tranquilos, publiquen tranquilos, no pasa nada. Nosotros bancamos. Entonces, lo que quiero decir es esto, ¿no? Bueno, simbolizar, agarrarme algo positivo y decir, bueno, también hay jugadores, dentro de las incorporaciones, hay excepciones, como son las de Mauricio Asenjo. Tipo con un amor propio y un compromiso para destacar. Así que tengan en cuenta también esas cosas de un pibe que venía arrastrando un montón de golpes. Sí, aparte me subo ahí a Asenjo, uno que lo ve en la cancha, lo que corre, es tremendo. Es tremendo. Después le podés objetar un montón de cosas. Pero es el único de los 11 jugadores que no para de correr desde el minuto cero. Quiero decir que además es el goleador del equipo, ¿no? Además. Porque también hizo la pretemporada con Manfield, ¿no? Sí, hablando de goleadores, acá Agustín trajo información de Alvarado. A ver, uy, Agustín. Vino preparado, vino con cerrucho. No sabés, no sabés lo que es. Impresionante, Agustín. No, en marco, pobre. Adelante, lo escuchamos. Que me interesa mucho lo que va a decir de Alvarado. No, bueno, información ya que viene desde Martel Plata. Que seguramente forme con los mismos que jugaron contra el Estudante Río Cuarto. Tiene, bueno, la defensa bastante floja por lo que dice. Algunos allegados a Alvarado tiene un arquero muy bueno que tuvo paso por Europa. Y, bueno, lo que tiene más fuerte es el ataque, ¿no? Que es lo que seguramente Chicago tenga que cubrirse, como pasó el partido entero con los contraataques. A ver, vamos a repasar con Sergio Scalditi cómo formó Alvarado el último partido. Su única victoria, su primera victoria, frente al Estudante Río Cuarto. Bueno, en el arco estuvo Emanuel Hidalgo. Después los defensores fueron Sol Grigem, Gabriel Fernández, Sol Escaicedo, el ex-Rivadía Independiente de Río Cuarto. Sí, sí. Y Fernando Ponce. Después en el medio campo, Algo Sino, Máximo González, Pablo Ledesma, ex-Boca y Colón. Sí, sí. Diego Becker, que es conocido también. Y arriba a la delantera, Santiago Jordana, ex-Temperley y Germán Rivero. Perfecto. Dígame, Gabriel. Rivero con seis goles, a dos del máximo goleador. Exactamente. Acá hay una definición que desde el punto de vista general hizo Agustín, que es absolutamente cierta. Un poco adelantamos el martes esto. Es un equipo que juega con desparpajo, Alvarado. Su técnico, Juan Pablo Pompido, el hijo de Neri Pompido. Ya tuvo sus experiencias en Unión de Santa Fe, aquella primera vez que se fue Magdalena, y después en Patronato de Paraná. Con disímil suerte. Es un entrenador difícilmente, los equipos de Juan Pablo Pompido logran una estabilidad. Una estabilidad, ¿qué quiere decir? Una estabilidad, una regularidad. Son equipos que atacan, hasta por momentos, casi irresponsablemente. Cuando digo casi irresponsablemente, estoy hablando en términos futboleros, estoy diciendo de un equipo que a lo mejor se desprenden cinco o seis jugadores para llegar a un ataque y se descompensan defensivamente. Sí, tal cual. Es un equipo partido, directamente. Otra cosa cuando ataques, salteás siempre el medio, los partidos que ya vamos a observar. El medio es uno de los puntos también más flojos. Es como que cuando se iluminan los de arriba, te ayudan los volantes y hasta ahí es Alvarado. Después, bueno, tenés tus propias falencias, pero no es un rival al que Chico no le pueda ganar. Sí hay que tener cuidado a la hora de que no te ataquen tanto. Tiene muy buenos delanteros. Tiene 13 goles en nueve partidos y vos 8 nada más en nueve partidos. Eso también es para, por más que la defensa sea floja, tenés muy poco gol. Y también viene Alvarado, lo juega también Leandro Tejo, que está en el banco, el jugador de San Chico, ¿no? Sí, sería a caballito lo tengo que poner en planta, mirá lo que te digo. También agregamos, esto que marca también Martín de Alvarado, ya es un sello de Pompidio como entrenador. Es un sello, sus equipos habitualmente juegan así, no es que lo hace acá en Alvarado por características de futbolista. Juega de esta manera, verdaderamente, yo, uno entiende la experiencia del Edema, hay que ver si se para, si trata de... Es un matadero, siempre, como Marco habitualmente también da la estadística, el primer partido de matadero te genera un respeto para Alvarado, pero normalmente difícilmente Alvarado venga a esperar, a jugar en 50 metros, a poner dos leñas de 4, a ser cauteloso. No lo creo con la capacidad. Sería una excepción, y yo tampoco lo creo con la capacidad. Creo que si se lo propusiera, vamos a suponer que se lo propone, decir, no, es Chicago, la primera vez que vamos, vamos tranquilos, tampoco lo saben hacer, y tampoco lo trabaja Pompidio esto. Eso te voy a decir, no está trabajado, entonces no creo que lo puedas llegar a sostener si lo tiene en mente más de 15 minutos. El tema está que, ¿qué pasa cuando tiran la pelota a vos los rivales? Quiero decir que Alvarado va a atacar a Chicago. No va a ser el planteo de Mitre, por decirle algo. Y de la misma manera te digo que Alvarado va a atacar a Chicago, y puede ser que lo lastime, tenés que jugar muy mal para no lastimar a Alvarado. Si no lo lastimó a Alvarado, ya muchachos empezamos a hacer la valija. Más allá de todas las dificultades que tenemos. No hay manera de no lastimar a Alvarado ofensivamente. Siendo un poco agresivos, con muy poco a Alvarado lo podés complicar. Va a ser un partido que si es, como uno imagina que lo propone Alvarado, un partido abierto, sin ninguna duda. Y también, vamos a ser sinceros, es el partido menos difícil que vas a tener de acá a fin de año. El menos difícil, no quiero decir que sea fácil. Es el menos difícil. Para nosotros todo es difícil, porque no le ganamos a nadie, hasta ahora. Una cancha rápida, ¿no? También va a estar, ¿no? Pero es un partido, digamos, dentro de lo difícil, accesible. Un rival que además de visitante también le cuesta. Bueno, la realidad es que van a ver eso de Alvarado. No juega de otra manera. Juega más o menos, uno conoce. Sí, de hecho, hace un ratito remarcamos, los goles que tiene a favor son 13 y 15 goles le convirtieron. A eso es a lo que nos referimos, digamos. A eso es una confianza bastante solidaria. La manera de jugar de Alvarado, digamos, como consecuencia, tiene esos goles a favor y esos goles en contra. Son equipos así. Así que hay que prepararse. Es muy probable que Alvarado te haga goles. El tema es que vos le tenés que hacer más goles que los que te hagan ellos a vos. Porque atacando con 4 o 5 jugadores en una defensa que se está armando difícil, que a lo mejor no te marque o no te lastime. Pero bueno, vamos a ver lo que plantea Juan Pablo Pumpli, lo que sea. Nosotros tenemos la confianza intacta en lo que pueda dar Chicago. Nos queda una tanda, señores. Nos queda una tanda y tenemos que cumplir. Tenemos que cumplir porque si no estamos complicados en este mes de octubre. tan bravo para todos. Tan peronista. Y hoy lo vamos a festejar. Lo vamos a celebrar con los muchachos del fútbol de los jueves. De los penales y de todo. Se festeja ahí en la Liga de Víctor el Día de la Lealta. Señores, vamos a ir a la última tanda de este día. Jueves de Atracción. Jueves de Atracción, como me dijo Agustín. No, Jueves de Atracción me queda. Es increíble, ¿viste? Los hashtags, como queda. Vamos a la tanda, la última. Y ya regresamos con los últimos minutos de Atracción Verde y Negra. Celulares Luca. Compra, venta y reparación en el día. Además, mejoramos cualquier precio. Avenida Emilio Castro, 6089. Telefono 4600-440-468. La pizza más grande del mundo la encontrás en... La pizza del 900. Especialista en pizzas gigantes, 4 gustos. Frente a Aiza, Ciudad Evita. Delivery en el 4487-4406. Granja y pescadería Los Corrales. Gran surtido de pescados y marescos y los mejores pollos entre reales. Avenida Los Corrales, 7265. Panadería y confitería Los Corrales. Los Corrales, servicio de lunch, elaboración propia. Avenida Juan Bautista, al verde 7256, en Mataderos. Teléfono 4600-870-2522. Encendido Futuro, GNC, baterías, arranques, alternadores, juntas, carburación, inyección. Avenida Crobara 4159, al 61, la tablada. Telefax 4-699-7078. Un espacio diferente en Mataderos. Más arte, por favor. Ahí encontrarás todo lo que tiene que ver con artística, artesanías y mucho más. Montiel 2730 Mataderos. Bar Paz y Laboratorio, Chicago. Recetas magistrales y obras sociales. Avenida General Paz, 13501, Villa Insuperable. 4652-3909. Los hinchas de Chicago viajan en Remises Glass Car. Las 24 horas, al servicio del vecino del bar. Cañada de Gómez, 2.508 Mataderos. 46, 86, 2269. Probar un super panillo diferente. El de Frigorítico, BARC. Murguer 2830, teléfono 4666-4666. Farmacia Tabarone. Siempre respondiendo a tus necesidades y a tu auxilio. Tabarone, siempre acompañando a Chicago. Ahorita Crobara 5.733 San Alberto. MV Automecánica. Mecánica en general. Inyección electrónica. Suspensión deportiva. En su nueva dirección de Honduras, 4503 esquinas Salguero, Villa Insuperable. Respira Chicago. Vivi Chicago. Toda la indumentaria y productos del verdinegro. Lo encontrás en únicamente Chicago. Un espacio solo para hinchas del Torito. Avenida de los Corrales, 7488. Casi esquina General Paz. Si estás por organizar un evento, déjalo en manos de los que saben. Cata Eventos. Pizza Party. Pernil Party. Brochette de lomo y pollo. Barra de tragos. Y todo para hacer de tu fiesta un momento inolvidable. Contactanos al 4686-2994 o en nuestro Facebook. Cata Eventos. Use las prendas de tiempo libre de Nueva Chicago, presentadas por Mitre, sponsor oficial del club. ¿Para qué esperar una segunda opción si podés elegir la mejor? Alfa Joris Don Nicola. El sabor de la nueva era. Clínica Veterinaria Escalada, del Dr. Daniel Orlando. Clínica, cirugía, análisis, ecografías y cardiología para tus mascotas. Escalada 1099, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4635-0223. Nuevo sanatorio privado Madero. Brindamos todas las prestaciones y servicios de alta y baja complejidad. Rehabilitación. Amplia selección de obras sociales. Guioma, Galeno, FAMI, entre otras. Sanatorio privado Madero. Tu salud en nuestras manos. Domingo Millán 20, Villa Madero. Teléfono 4622-8194. Noventa y cuatro. Bueno, se lo que se ingresamos en los últimos programas. ¿Será un fallido? Sí, lo ha parecido. Se estamos al horno. Ojalá que sea el segundo minuto de este programa de Atracción Verde y Negra. Programa número 2880, donde hablamos un poco de todo también ahora, un poco de fútbol y de la previa. Y de este Alvarado tenemos información de primera mano acá con Agustín. Tremendo. Sacó una carta bajo la manga y dijo, esta es la mía. Informa. Y es información directa de Mar del Plata que tenemos. No es que estamos, entramos a una página de ascenso. No, no, tiene información posta. Que ya fue transmitida también, eh. Al entrenador de Chicago. A la Atracción Verde y Negra. Totalmente, a la Atracción Verde y Negra. Bien, me gusta tener, eh. No, no, ni hablar. Ya está. Muy entrevidos. Saludos a Marquito, que es frágil. Bueno, Marquito, ¿viste cómo es esto? ¿Viste cómo es esto, Marquito? Acá son todos muy amables, todos muy queribles, pero ya está. Sí, sí, o sea. Hoy, ¿por qué, Mariano Pome? Saludos a la gente de Caprichos. Babys and Kids. Ahí nos vamos a Alma. Hablamos bajito, porque está durmiendo. Sí, está durmiendo Alma. Por suerte, porque si no se pone media... Tiene su carácter también, Almita, que en este momento es un angelito, está durmiendo. Caprichos. Babys and Kids. Para comprarle el pijama de Alma, para que duerma su sista. Para que pueda dormir con su sista, tranquilo. Te pegás una vuelta por ahí, para venir a los correales 7386, casi esquina de Sanadillo. ¿Y vas a Caprichos? Babys and Kids. Tenés todos los medios de pago. Y después de ahí, puede ir a algún Lubricentro, ¿no? Tenés, mirá, tenemos tantos amigos. Podés ir a Lubricentro Araujo, de Araujo 859, entre Carolina Mussini y Artigas. Lubricentro Araujo, más de 25 años en la zona. Y después, ojalá que el gobierno den el aviso a la gente de Artes y Oficios de la Escuela de Acá. Con ganas, Martilla. Entonces decíamos, Lubricentro Araujo, más de 25 años en la zona. Tres cuotas de interés con tarjeta de crédito. Ah, es imposible. Están viviendo, si piensan que... En nuestro país, ¿no? Todavía no se ha entrado en tomar que eres presidente, pero bueno. Aprovechenlo. Aprovechenlo. Yo no sé qué hacen hablar. Lubricentro Araujo. Araujo 859-4682-9877. Así que bueno, gente. Bueno, Agustín. Para ir cerrando, un verdadero placer. Vamos a estar en contacto acá. Nuestro Alejandro Liniers, que también desde el primer programa es oyente de Tradición Verdiner y ahora es parte. Gracias. Por suerte para nosotros. Dice que después pasé tu cuenta al aire, tu cuenta de Twitter. Bueno, agradecerles también, como dije al principio del programa, a ustedes. Gracias a ustedes por el espacio que me están dando en el día de hoy. Nada, en Twitter tengo agusmunos99 y en Instagram agus-munos99. Perfecto. 99, ¿por qué? El año que naciste. El año que naciste. Qué hijo. Ya ahora, el 14 de noviembre... Nosotros ya estamos al aire, boludo. El 14 de noviembre ya cumple el 2020. Perfecto. Qué hijo. Lo dice. Bueno, muchas gracias, en serio. Vamos a volver a festejar. Vamos a seguir en contacto. Vamos a seguir en contacto. A ver, me gustó esto de los visitantes. Los jueves podrían encargarse de hablarnos de los rivales de Chicago. Aunque sea por teléfono, no te vamos a venir todos los jueves. Sí, sí, ningún problema. Estaría bueno, ¿no? No sé qué... Ahí me gustó. Podemos hacer que se... Que recabe información de los rivales de Chicago para tener acá un nuevo columnista. No hace falta mucho más, ¿no? Para darse cuenta que el pibe va. Bueno, señor Vélez, a seguir laburando. A seguir laburando ahí con todo lo que es audiovisual. Y coincido muy buena la nueva adquisición, digamos, para el segmento de visitantes. Está buena tarea. Así que se lo llama todos los jueves. Encima metió hoy, así que... No, va, sacó hoy de la mano, ya está. No se sabe que se desempeña bien. Ya solo se metió. Vamos a meter... La columna se va a ocupar de los rivales de Chicago, el señor Agustín. Después le hagamos una placa o algo, así que todo audiovisual. Todo va a quedar reflejado, ¿eh? Así que nada. Valorado. Así que nada, un lujo ser parte de estos 28 años y estar aquí esta noche junto a Bueno, un beso alma que sigue durmiendo. Hay que sacar una foto. Hay que sacar una foto, todo. Es un papá luchón. El papá luchón, ahí está. En estos tiempos de empoderamiento. Y Sergio también, vos si sabes que tu hijo tengo 28 años, es un papá luchón. Saludos a Dios, Fede, que seguramente te hace el aguante noche tras noche, día tras día. Sintas acá, Nachito, pozo con cara de papá luchón. Ahí está. Muy bien. Ahora después se va a viralizar. Ya, ya sabes, está viendo el padre de Rafa. El padre que fue con su bebé. O con la lluvia. Claro, con lluvia. El tipo vino acá, el programa de radio. No se le hagan a ningún lado. Bueno, Sergio, querido. Bueno. ¿El sábado puede decir? El sábado, si lo quiere, tenemos presente en la noche. Hay equipo. Muchas gracias, Agustín, por haber llegado hasta el programa. Sus palabras y un lujo que esté ya corriendo los equipos visitantes. Muchas gracias. Como productor, encarguecer el remix para que el video vuelva a la zona norte. Gracias, Miguelito. Señoras, nosotros nos reencontramos el próximo domingo. Un domingo de atracción. A ustedes que están del otro lado, como siempre. Muy amables. Muchas gracias.